Muy buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta tercera y última jornada del Congreso de Sabiduría y Conocimiento. Esperamos desde Radio Córdoba y desde la cadena SER que estén disfrutando mucho de su estancia, que les haga repetir que estamos en la octava edición, pero que sean muchas más las que vengan y tal vez con problemas menos controvertidos, ojalá que con futuros mucho más luminosos que los que estamos abordando en estas jornadas. En este primer encuentro, diálogo, y además agradecemos muchísimo que el teatro de nuevo esté lleno, que sabemos que es una hora un poco difícil, pero aquí es tan temprano para seguir. No vamos a hablar de geopolítica. Verdaderamente la geopolítica ha sido transversal a lo largo de todos los diálogos que se han desarrollado desde este viernes, pero vamos a intentar darle una perspectiva mucho más amplia, porque la geopolítica podría servir si no obedeciera a determinados intereses también para avanzar en el mundo, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, para ver qué papel tiene, ya que estamos aquí en España, la Unión Europea, en cumplir todos esos compromisos, en terminar con la confrontación o equilibrios de poderes desde un punto de vista más agresivo, para llevar adelante unas políticas que vengan a encardinar, que vengan a coser un mundo que debe tener todavía mucho futuro. Y para ello vamos a contar con una mesa llena de jóvenes preparados, investigadores, que están llevando adelante una labor muy importante en cuanto a perspectiva, además de qué políticas, qué nuevas políticas en el ámbito internacional se pueden llevar desde una entidad. Todos ellos son Fellow and Future Policy Lab, que es un think tank que lo que intenta precisamente es abordar soluciones, soluciones, abordar soluciones políticas, futuras políticas para este mundo que además está dirigido por Bernal León, que es quien va a estar moderando este diálogo entre todas las personas que van a intervenir a continuación. Javier Carbonell es profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, actualmente está realizando el doctorado en Edimburgo y está abordando la respuesta que realizan los partidos políticos tradicionales, a la extrema derecha, al auge que estamos sufriendo también aquí en nuestros territorios, en los partidos independentistas, pública, en medios como El País y también en Agenda Pública. Jorge Tamames es además investigador del Real Instituto Elcano, está realizando el doctorado en la University College de Dublín y ha escrito, escribe en diversos medios de comunicación y además es autor de La Brecha y los Cauces, el momento populista de España y Estados Unidos. Andrea Rodríguez es también investigadora principal en Tecnologías Emergentes y Agenda Digital en el European Policy Center en Bruselas y también, como decimos, está en este Future Policy Lab. Y en Barcelona creo un grupo de investigación que ha llevado adelante todo un trabajo en torno a un observatorio global sobre inteligencia artificial aplicada al mundo urbano y además formó parte de ese proceso de OTAN 2030, dirigiendo el apartado de Tecnologías Emergentes y Disruptivas Nato 2030 Young Leaders. Y Berna León, que además colabora en la cadena SER, es muy conocido por todos nosotros, dirige ese Future Policy Lab y además es investigador doctoral y profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París, es investigador colaborador en la Universidad de Nueva York y forma parte del proyecto europeo Guardint, donde estudia las prácticas de los sistemas, de los servicios de inteligencia occidentales. Así que les damos ya la bienvenida a todos al Congreso. Bueno, antes de nada, mil gracias por esta invitación. Nos hace muchísima ilusión estar aquí. Personalmente he venido muchos años de públicos y es la primera vez que vengo como ponente, así que me hace una inmensa ilusión. Antes de comenzar y entrar un poco en la cuestión de la geopolítica, quería agradecerle a Cadena SER que haya contado con nosotros, particularmente a Isabel por organizar este evento y obviamente a todo el equipo de Medelad por esta fantástica gestión. Vamos, no hace falta que entre en detalles para saber que estos congresos son memorables por su buena organización. Así que, de nuevo, en nombre de los cuatro, mil gracias por esta invitación. Bien, hay décadas en las que no pasa nada y días en los que pasan décadas. Las semanas que sucedieron la invasión de Ucrania a manos de Putin se ha recordado como un punto de inflexión en la historia del orden internacional, como una de esas semanas en las que se suceden décadas. En primer lugar, porque comienza una guerra en las fronteras de la Unión Europea, algo que, desde luego, nosotros cuatro no recordábamos, después de tres décadas de optimismo que sucedieron en los años 90. Es también importante porque refuerza la lógica de bloques, algo que no solamente tiene un impacto en los antagonismos que se dan entre, por ejemplo, en este caso, Rusia y, digamos, los países occidentales, como puede ser Estados Unidos y los que conforman la Unión Europea, sino, además, porque, digamos, influyen la lógica de bloques. Esta crisis tiene impactos, por ejemplo, en la gestión del cambio climático, al, digamos, entrar en un mundo mucho más polarizado. Se generan terceros países que no entran en estos dos bloques, pero que aprovechan esta situación de crisis para, en primer lugar, aumentar sus exportaciones de combustible y, digamos, materias primas que, en un principio, no consideramos deseable y, sobre todo, para, por ejemplo, burlar las regulaciones medioambientales que se habían logrado a través de acuerdos en años previos. También tiene impactos dentro de nuestras fronteras. Por ejemplo, con Alemania. Un país que había incluido en su constitución la paz y la idea de que jamás exportaría armas, replantea de manera profunda y reinventa su política exterior cómo reacciona esta invasión. También tenemos fenómenos como la ruptura, al menos discursiva, del tabú nuclear. Hace unos días, en un discurso de Putin, que por primera vez amenaza con la idea de que, ojo, no os molestéis, tenemos armas nucleares. Y, de nuevo, esta crisis impacta en la otra parte, en la otra punta del planeta, como es, digamos, la crisis o la escala de tensión que ha habido en las últimas semanas en Taiwán, tras la visita de Nancy Pelosi. Al mismo tiempo, este aumento de las tensiones geopolíticas tiene un impacto en las crisis que veníamos viviendo previamente. En primer lugar, la crisis del COVID, que había tenido dos consecuencias muy graves, las dos económicas, que son, por una parte, la ruptura de cadenas de suministro enormemente complejas, que este debate abordará en detalle más adelante. Y, por otra parte, en la crisis energética que vivimos, como consecuencia de la salida del COVID. Ese aumento de la demanda ha sido, en parte, responsable del aumento de la inflación que hoy vivimos. Y, por supuesto, estas crisis, que se van intercalando y se van retroalimentando, tienen efectos profundísimos en nuestras sociedades. En primer lugar, como ya decía, en la inflación, que, como señalaba Tomá Piketty en un evento al que le invitamos hace unos meses, la inflación funciona como una suerte de impuesto sobre los más vulnerables y los más pobres. Asimismo, cabe esperar que este aumento de la inflación lleve a los bancos centrales a subir los tipos de interés y, por tanto, inducir una recesión artificial en nuestra economía. Lo cual, a su vez, repercutirá en la estabilidad política de estos sistemas con el aumento de movimientos que contestan el orden liberal. De hecho, todos nosotros estamos crevo al tanto de lo que está sucediendo en Italia y la victoria preocupante de la extrema derecha con la victoria de Meloni. Bueno, son pocas las cuestiones que tenemos que abordar hoy y creo que contamos con un plantel inmejorable para hacerlo. Simplemente para que estemos todos en la misma página y sepamos cuál va a ser la estructura de este debate, vamos a contar con una primera intervención de cada uno de nuestros ponentes, de unos cinco minutos, donde harán un discurso muy breve para introducir su perspectiva sobre si realmente estamos entrando en un momento geopolítico o no. El segundo bloque de esta discusión versará sobre los efectos económicos de esta crisis. Ayer tuvimos una estupenda mesa redonda sobre la guerra en Ucrania. Hoy, en este debate, queremos profundizar en cuáles son los efectos económicos que veremos como consecuencia de este nuevo orden internacional más inestable, donde, de alguna manera, el conflicto sustituye y la cooperación. En tercer y último lugar, hablaremos sobre cuáles son las consecuencias en el día a día que podemos observar de esta escala de tensión. Porque a veces hablamos de la política internacional como si fuera algo que solamente sucede en despachos o en frentes de batalla. Sabemos que no es así. Entonces, el último bloque de este debate profundizará en cómo la guerra, cómo este nuevo orden internacional, influye en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Así que, sin mayor dilación, quiero preguntaros a los tres, ¿es cierto que hemos vuelto a unas relaciones internacionales basadas en la realpolitik? Javi. Bueno, pues, muchas gracias a todos por venir. Supongo que un domingo por la mañana a todos os apetece hablar de un tema tan ligero y divertido como la geopolítica. Y, bueno, vamos a intentar hacerlo un poco, a ver si sale bien. De hecho, lo que quiero deciros es que ahora, como que da mucho miedo la geopolítica, y estamos hablando todo el rato de crisis. Y hablamos de crisis porque, de verdad, que estamos en crisis. Pero esto no ha sido así. Os voy a dar un poco una pequeña pinzada de lo que ha sido estudiar relaciones internacionales, por si alguno de vosotros os apetece ir a la universidad y estudiar relaciones internacionales. ¿Qué es lo que os habrían enseñado si hubieseis estudiado hace, nada, dos, tres o incluso diez años? Y, básicamente, la historia que se nos contaba era una historia sobre el Estado. Tenías el Estado A, con su ejército profesional, pagado por impuestos, que a veces se enfrentaba contra el Estado B, pagado con su ejército profesional, con impuestos, para conquistar territorio. Esta es la lógica de la Segunda Guerra Mundial, es la lógica un poco de la Guerra Fría, aunque, obviamente, paralizado porque había bombas nucleares. Es un poco, si me permitís, como ver una película del Señor de los Anillos. Un poco tienes a los elfos buenos, contra el ejército y los orcos malvados. Permitís poner la metáfora, porque, además de ser un friki de las relaciones internacionales, también soy un friki a secas. Y lo que pasa es que, especialmente desde la caída del muro de Berlín, se nos decía, bueno, el mundo ya ha cambiado. Esta visión del Estado, como la más importante, ya no es el tipo de conflictos que vamos a estar viendo. El tipo de conflictos ya no es Estado A contra Estado B, sino Estado A contra un grupo terrorista, o contra un grupo rebelde, contra una región que se quiere independizar, contra un grupo étnico, pensad en el caso de Ruanda, pensad en el caso de Yugoslavia, pensad en la inmensa cantidad de conflictos que pueda haber en África o el conflicto que había en Colombia. Ese es el tipo de conflictos que nos vamos a encontrar. Y era, hasta cierto punto, pesimista, pero hasta un gran punto optimista. Había una gran idea de que se podía llegar a colaboraciones, de que se podía solucionar, de que cambiando los instrumentos de política íbamos a poder llegar a tener un mundo más justo y más democrático. Mirad, por poner una anécdota, hace unos cinco años se asistió a una conferencia y el título era ¿Cuál era la mayor amenaza nuclear del momento? ¿Cuál era el gran problema? Y entonces yo fui ahí preguntándome, bueno, pues yo qué sé, ¿serán las cabezas nucleares que tiene Estados Unidos? ¿Serán las cabezas nucleares que tiene China? ¿Será la posibilidad de un grupo terrorista que consiga una cabeza nuclear tipo peli de James Bond y consiga explotarla o ese tipo de cosas? Y no. Y la respuesta era el error humano. Esto era lo que este experto en armamento nuclear consideraba que iba a ser la mayor amenaza. Que pudiese haber un error humano o una cadena de errores humanos que desencadenase una guerra sin querer. A ver, optimista o optimista no era. Yo no pude dormir esa noche pensando que... Pero, claro, nos da una visión un poco distinta de lo que tenemos actualmente en el que Putin ha amenazado literalmente con utilizar armamento nuclear. Nos da una imagen bastante importante del cambio que ha habido de antes a ahora. Entonces, para responder a la pregunta quiero decirte que en realidad creo que sí que hemos vuelto a que la real política importe mucho pero porque en realidad nunca desapareció y siempre ha sido importante. Y creo que el tipo de conflictos que vamos a ver a partir de ahora van a ser tanto guerras híbridas, guerras asimétricas que son este tipo de guerras entre Estado y rebeldes en algunas regiones y al mismo tiempo guerras como la que vemos en Ucrania que es una guerra clásica del Estado ruso invade al Estado ucraniano para conseguir territorio. Es una situación complicada pero no es algo imposible de manejar, no es algo de lo que no se pueda salir y tampoco quiero dar una imagen de que tengamos que estar asustados todo el rato porque este es el mundo para el que nuestras instituciones internacionales están pensadas para regular y para ayudar a manejar. Entonces, yo sí que soy un poco optimista que se puede reconducir muchas de estas situaciones. ¿Cómo lo ves, Andrea? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de expresar Javi o querrías matizar algo? Andrea. Ah, Andrea. Lo siento. También es domingo por la mañana para mí. Domingo por la mañana. Yo justo estaba escuchándote porque esta mañana me he levantado, me he tomado un café por eso estoy despierta aunque no lo parezca y voy a enganchar un poquito con lo que has dicho y es que en el The Economist de hoy hablaban en que existe la posibilidad de que ahora mismo Putin está utilizando de nuevo la retórica nuclear pero decían que podría, que bueno, que no deberíamos estar del todo preocupados, o sea, sí, tenemos que estar preocupados por supuesto, pero también deberíamos estar preocupados de qué pasa si Putin no utilizara armas nucleares y hiciera, por ejemplo, ensayos nucleares en la superficie. ¿Por qué? Porque ello podría tener un impacto muy malo en el cambio climático y demás. ¿Con esto qué quiero decir? Yo estoy completamente de acuerdo en la pregunta que estás haciendo, Berna, de que si estamos volviendo al mundo de la realpolitik y estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Javier ahora mismo y es que nunca se fue del todo, pero creo que es importante mencionar un poco por qué pensamos en el mundo como la geopolitización de todo ahora mismo y yo creo que aquí Europa es un ejemplo perfecto. En el año 2018, que fue el último año de la comisión de Jean-Claude Juncker, en su discurso del Estado de la Unión, Juncker salió y dijo una frase que se volvió mítica que es es la hora de Europa. ¿Y qué decía precisamente o qué pensaba Juncker que era la hora de Europa? Decía que era la hora para que las naciones europeas empezaran a compartir soberanía. Estoy leyendo ahora mismo la cita, Compartir soberanía cuándo y dónde se necesita porque esa es la manera en la que nos hacemos todos fuertes. Después de que Juncker dijera esta cita, los periódicos al día siguiente, la semana siguiente, discusiones en los think tanks, todos decían pero ¿cómo está diciendo esto este señor? Hay ciertas competencias que le pertenecen a la Unión Europea, la Unión Europea tiene que actuar dentro de esas competencias y dejar de hablar de soberanía. La soberanía pertenece a los Estados miembros. Solamente unos meses después, ni siquiera un año más tarde, los discursos son en septiembre, en abril, cuando Von der Leyen ya se sabía que iba a ser la siguiente presidenta de la Comisión Europea, en un foro, coge ella y dice lo siguiente, mi comisión será la siguiente comisión geopolítica. Existen poderes ahora mismo que están cambiando de postura, estas nuevas potencias están emergiendo, hay otras que están reemergiendo, Europa necesita hacer algo al respecto. Han pasado seis meses, ¿qué ha pasado entre medias? Ha pasado la guerra comercial, ha pasado que Google ha dejado de vender semiconductores a Huawei, ha pasado una serie de eventos en el ámbito internacional, ha pasado también que Europa ya no se fiaba mucho de Donald Trump, pero ahora parece ser que las cosas están peor. El mundo ha cambiado, en apenas unos meses Europa necesita volver a lanzarse y volver a tener esta mirada geopolítica. Y por primera vez, los 28, por aquellos entonces, Estados miembros, están de acuerdo. Europa tiene que tomar la batuta de todos estos cambios. Pero además de todo ello, si estamos hablando de 2019, 2020 tenemos la pandemia, tenemos otro tipo de historias que hicieron que esto verdaderamente se materializase, como por ejemplo la escasez de semiconductores. Por primera vez, en 2022, a principios, no miento, 2021, febrero de 2021, la comisión propone una ley de chips. Esto no es nada nuevo que se le ocurriera a von der Leyen de la noche a la mañana, sino que es algo que se intentó ya en 2013 y salió muy mal. ¿Por qué no salió entonces y ahora sí? Precisamente por esta nueva concepción de la geopolítica. Porque de repente, Europa tiene que tomar la batuta y tiene que utilizar sus poderes de coordinación para que todo empiece a funcionar de una nueva manera. Nos dimos cuenta de que éramos vulnerables en muchas cosas durante la pandemia. Ya no solamente porque no podíamos sintetizar esas vacunas, porque Europa solamente tiene una capacidad de diseño y de asamblaje de chips de un 5 y de un 8% respectivamente, que es absolutamente nada, porque dependíamos de Taiwán que si entrara en conflicto con China tendríamos un problema. Pero es que ya no solamente eso, sino que Taiwán es una isla, bueno, varias, pero Formosa, la isla principal de Taiwán que está en una zona muy mala climáticamente hablando. De hecho, un par de años antes había habido un pedazo de inundación que había hecho que las fábricas principales de los chips más avanzados del mundo no pudieran funcionar. A todo esto teníamos que volver, Europa tenía que regresar, la hora de Europa era ahora. Pero ya no solamente esta vulnerabilidad, esta interdependencia, esta capacidad o esta necesidad de que Europa tomara el papel central, sino que hemos visto que precisamente esta instrumentalización de la interdependencia que existen entre Estados y entre empresas se está utilizando ahora. Rusia, por poner el ejemplo, depende de infraestructura de nube de Microsoft, Amazon y demás, tiene servidores en el país, fantástico, pero necesita poder de computación de servidores que están fuera. Y ahora mismo con la guerra y las sanciones una de las cosas que han tocado ha sido precisamente esto, estas empresas ya no operan en Rusia. Entonces, estamos volviendo a la realpolitik, nunca se fue, ahora es más necesario que nunca pensar en términos geopolíticos. Jorge, Semprún tiene una novela, El largo viaje, en la que cuenta su experiencia en el campo de concentración de Buchenwald, donde le envían por ser comunista, en la que hay una escena bastante potente en la que él está llegando y se encuentra como a dos ministros de algún país centroeuropeo que por lo que se han acabado en Buchenwald y les están poco menos que registrando para entrar en el campo. Y entonces uno de ellos le dice al otro, ¿se da usted cuenta de lo que está sucediendo? ¿Pero se puede dar cuenta? Y entonces, como Jorge Semprún lo narra con desprecio porque dice, es que no he hecho otra cosa que darme cuenta es de que me han metido en un vagón de ganado. Es decir, el problema con esta gente es que ellos pensaban que nunca se verían en la situación de estar ingresando a un campo de concentración. Esto era algo que le podía pasar a otra gente pero no a un ministro. Y yo creo que cuando pensamos en el retorno de la geopolítica desde Europa como una primera cosa que tenemos que evitar es parecer estos dos ministros que piensan que esto era algo que a ellos nunca les iba a pasar. Es decir, para empezar hay que ser menos eurocéntricos y entender que efectivamente la geopolítica es algo que lleva sucediendo ahí fuera bastante tiempo y de lo que nosotros hemos tenido la suerte de no tener que percatarnos mucho. Es un ejemplo un poco gráfico. Yo nací a finales de los 80. Entonces, como he vivido toda esta época, la posguerra fría, se cayó el muro de Berlín, la Pax americana, la globalización, todo esto, el orden liberal internacional. Bueno, tú supones una persona de la misma que yo creo que es de Irak. Esa persona ha vivido en el mismo intervalo de tiempo los últimos coletazos de la guerra de Irán-Iraq, la invasión de Kuwait y la primera guerra del Golfo, las sanciones occidentales que, bueno, responsables de la muerte de cientos de miles de civiles por la inmensa escasez que generaron, la invasión estadounidense, bueno, y después el Estado Islámico. Es decir, imagínate ir a esa persona y decirle, oiga, señor, ¿sabe usted que la geopolítica ha vuelto y que nos encontramos ante una gran batalla entre democracias y autocracias? Este Irakín, pues no sé, si tiene un buen día pues se reirá de ti y si no, a lo mejor, pues yo qué sé, te lanzo un zapato a la cabeza como hicieron con Bush cuando vino a... Entonces, creo que hay que tener esto en cuenta, ¿no? Para, es decir, hemos tenido la suerte de estar en una especie de burbuja donde, bueno, pues no nos afectaban cosas que han desgarrado otros países en esta época que nosotros consideramos de una enorme placidez. Y, ojo, porque con esto es importante que no estoy diciendo que simplemente es que Europa sea muy inocente, que este es un discurso muy común, que Europa jamás ha pensado en el poder. No, no. De hecho, la comisión en 2019 ya dijo que iba a ser una comisión geopolítica. Europa también piensa en términos geopolíticos. Lo que pasa es que ahora nos están emplazando a nosotros en una situación geopolítica, ¿no? Y eso hemos descubierto que no es muy agradable. Pero, claro, para el resto del mundo no es esa situación, ¿no? Y yo creo que por eso se explica un poco cuando vemos, por ejemplo, esto que fue muy sonado de la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en muchos países del sur global se abstuvieron, ¿no?, de condenar a Rusia. Y, bueno, creo que tiene que ver en parte con eso, con que lo que para nosotros es un evento sin precedentes y una enorme crisis, ellos lo han vivido en el pasado, muchas veces, como en el caso de Irak, pues quien era el agresor era Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que hay que tener eso como una primera consideración. Y después, ya he dicho, bueno, no hay que ser eurocéntricos, pero ahora voy a ser eurocéntrico, voy a saltar la regla que acabo de decir, pero porque creo que para entender cómo nos afecta a nosotros personalmente en Europa. Pues, claro, este retorno de un mundo en conflicto entre potencias es problemático porque cuestiona no solo el propio modelo de crecimiento de Europa, sino la forma que teníamos de ver el mundo, que es esta idea del Wandel-Tur-Handel en alemán, quiere decir, cambio a través del comercio, que la idea es que yo puedo comerciar y con socios incómodos a lo mejor profundizando en los vínculos económicos consigo reconducir la relación, ¿no? La de Alemania con Rusia, la de Estados Unidos con China y lo que hemos descubierto es que eso tiene un recorrido muy limitado. No estamos dando de bruces con eso y, claro, tiene un problema de cara a la propia construcción europea, las propias cadenas de producción globales que pasan por Europa y de las que hemos llegado a depender, del papel que juega el gas ruso en los procesos industriales alemanes, es decir, estamos empezando a entender ahora cuál es la consecuencia de esta nueva situación, de que la política, de la que la geopolítica nos afecte a nosotros. Y quiero aprovechar un poco esta última referencia para abrir el segundo bloque de este debate que se refiere a la economía. No sé cuántos de ustedes han intentado comprar una lavadora, una vitrocerámica, un coche, un ordenador en los últimos 24 meses, porque probablemente si ha sido así se habrán dado cuenta de que había un problema de abastecimiento, porque había unas enormes colas para, por ejemplo, comprar una vitrocerámica, algo que hace cinco años tuviese llegado el día después, el día siguiente, había colas de hasta cuatro o cinco meses y, vamos, no solamente con electrodomésticos, también con ordenadores, o en general cualquier tipo de objeto o de dispositivo que usara un microchip, que a día de hoy son muchos. De alguna manera, yo creo que eso fue el primer atisbo de que algo estaba cambiando, sobre todo en nuestra generación que estaba muy acostumbrada a pedir algo por Amazon y que te llegara al día siguiente. Y eso reflejaba la ruptura de las cadenas de suministro tan eficientes pero tan vulnerables que, en primer lugar, con el COVID y ahora con la guerra de Putin se han visto de alguna manera interrumpidas o afectadas. al mismo tiempo sabemos que Rusia está usando el gas como una carta para poder chantajear a la Unión Europea y eso ha tenido también un efecto muy notable como habremos notado todos en el precio de la energía. Digamos, estos dos fenómenos juntos se han traducido como un shock de precios que eventualmente se han venido transfiriendo por ejemplo o al coste de la energía o al coste por ejemplo del transporte de alimentos y por tanto una subida del precio de alimentos y eso ha llevado a una situación de inflación y entiendo que es algo que a todos en esta sala nos preocupa. Por tanto, yo quería empezar preguntando a ti, Jorge, en relación a este contexto económico ¿cómo va a afectar este mundo más geopolitizado a la economía internacional? Tú que estudias la economía política internacional en la universidad ¿qué cabe esperar? Bueno, hay como se utiliza mucho esta expresión que a veces es un poco rainbow mantel pero es un cambio de paradigma pero sí que es verdad que hay un planteamiento muy diferente que siempre lo expresamos como con un montón de anglicismos y como esto de just in time a just in case o esta palabra que está muy de moda ahora que es la resiliencia que está en todas partes hay que ser más resilientes ¿eso qué quiere decir? Más allá de que se ha puesto de moda sintetizando mucho tiene que ver con un dilema que existe entre el principio de eficiencia y el de seguridad es decir un sistema que en economía es eficiente es un sistema que puede sonar un poco contraintuitivo pero no es muy seguro ¿a qué me refiero con esto? yo si por ejemplo tengo que coger un vuelo me aseguro de estar en el aeropuerto a lo mejor yo qué sé si hora y media dos horas antes y me va a sobrar tiempo y a lo mejor llego al aeropuerto y estoy 40 minutos así pero eso es porque quiero estar seguro de que tomo el avión si voy con el tiempo justo y me tropiezo con mis cordones y los zapatos y no llego porque tenía todo calculado con una eficiencia tal que no tenía hueco para ningún tipo de contingencia pues es un sistema que era muy eficiente pero no es seguro y he perdido el avión y esto es de lo que nos estamos dando cuenta ahora nos empezamos a dar cuenta con la cuestión de las cadenas de producción globales con el COVID aquello de que era descubrimos que era complicado fabricar material sanitario básico en un país como España porque claro has externalizado tantas cosas de tus procesos productivos de tus cadenas de producción que te encuentras con una situación francamente difícil ahora se habla mucho como de el correctivo es empezar a apostar por aportar esas cadenas de producción que no dependas de piezas de productos de componentes que se fabrican en el otro extremo del mundo y además que a veces son de socios que son complicados en el caso paradigmático es el de la energía en Rusia es verdad que a veces este discurso de la desglobalización yo creo que a veces se exagera un poco es decir hay cosas que realmente volver a producirlas aquí no se la cuenta no todas ahora si queréis podemos como debatir un poco porque hay espacio para los matices pero si que es verdad que el comercio se va a transformar cualitativamente y que eso va a pasar porque algunas cuestiones que hasta ahora dejamos al libre mercado las consideramos bienes estratégicos que tienen que responder a otro tipo de criterios no solo de eficiencia pues el caso de los microchips eso es interesante porque aunque tú seas una economía como la estadounidense que depende más de la demanda interna que del comercio exterior pues los microchips están incorporados en tantas lo que decías tú en los coches en las lavadoras en los ordenadores en el equipo bélico Rusia tiene un problema ahora de falta de microchips para sus sistemas de defensa ofensivos con que te falte ese componente ya tienes un problema extendido a toda tu economía entonces eso se quiere acortar y está muy bien que sea así me parece un planteamiento muy acertado y con la energía pasa más de lo mismo lo que no creo es que vayamos a verlo en todos los ámbitos de la producción todo esto a pesar de habrá menos de globalización pero hay una novedad clara que es que se apuesta por la planificación económica y por la política industrial y esto ahora ya es como solo durante este año se ha dicho tantas veces que parece casi un cliché insistir en estas ideas pero es que hasta hace nada eran un poco menos que un tabú tú hablabas de estos temas y eras alguien que estaba fuera de onda un trasnochao que sabía que eran los años 70 el Fondo Monetario Internacional escribió hace poco un paper sobre la política industrial el retorno de las políticas industriales y lo llamaba la política que no debe ser nombrada como Voldemort en Harry Potter pero aquí en España tenemos el caso la frase esta atribuida a Sol Chaga de que la mejor política industrial es la que no existe porque la idea era esa que eso se deja las fuerzas del mercado y se arregla solo entonces bueno creo que esta rectificación del paradigma esto es algo positivo ha venido motivada por una serie de crisis que nos ha costado encajar pero esta rectificación me parece que es sensata y que entre las cosas buenas a destacar es una de ellas entre las cosas que no son terroríficas del momento internacional actual y Andrea tú que estás en Bruselas y estudias muy de cerca este tipo de cuestiones sobre todo las relaciones por ejemplo con microchips y la dependencia que la Unión Europea ha tenido respecto al comercio exterior para poder fabricar sus propios dispositivos ¿cómo se está preparando la Unión Europea para este nuevo contexto mucho más digamos geopolitizado o mucho más hostil? pues lo primero es que la seguridad de las cadenas de suministro en lo digital es algo que en Europa se lleva pensando desde ello desde 2018 2019 sobre todo a raíz de la guerra comercial y de pues bueno de que diferentes estados miembros decidieron no hacer más parar de comerciar con empresas chinas Huawei ZTE y demás y eso creó verdaderamente la necesidad de pensar en cómo podemos volver nuestras cadenas de suministro lo siento Jorge resilientes y muchas veces sí que es cierto que estas estrategias se dejaron mucho más para las empresas y fue la Unión Europea aquí no hizo absolutamente nada cada una de las empresas empezaron a crear puestos nuevos de jefe de cadena de suministro en un banco o jefe de cadena de suministro en una pequeña startup porque empezaron a darse cuenta que quizás ciertos componentes que obtenían sobre todo desde China ya no podían llegar pues o porque no podían llegar por sanciones o porque tenían miedo a las empresas de que hubiera una respuesta de Estados Unidos de oye ¿qué haces? pero aunque esto empezara 2018-2019 como has mencionado antes el momento clave ha sido la pandemia lavadoras ordenadores portátiles varios motivos aquí por supuesto motivos geopolíticos motivos de un aumento de demanda brutal que bueno pues en unas cadenas de suministro globalizadas en las cadenas de producción globalizadas en las cuales pues ahí solo hay poquitos poquitos lugares acostumbrados a tener cierta demanda pues crearon estos cuellos de botella que fueron imposibles de resolver pues largas colas de espera de 20-30 semanas para recibir un coche por ejemplo ¿qué está haciendo Europa? pues nos dimos cuenta de una cosa y es que efectivamente el tema de los microchips es algo que hay que solucionar pero no porque es necesario para la economía únicamente sino porque hemos securitizado también esa parte de la economía Breton lo llama la seguridad de suministro y esto tiene que ver con dos cosas la primera con la relocalización de procesos industriales en suelo europeo la segunda acción diplomática para crear nuevos bueno utilización de esos canales para crear nuevas alianzas con países para poder suministrar ciertos componentes que antes por ejemplo solo comprábamos a China ejemplo de materias primas se ha firmado recientemente un acuerdo con Chile otro con México para suministrar estos materiales que de alguna manera pues comprábamos única y exclusivamente en China problema de este tipo de estrategias es que cuando hablamos de cosas que aparecen en el subsuelo es que no podemos comprarles a todo el mundo quien los tiene quien los tiene y quien no pues bueno hay que buscarse la manera pero a pesar de todo esto y hemos hablado de los microchips porque es la digamos que es el ejemplo claro de que tenemos una ley que está siendo debatida esta ley aún no ha sido pues no ha pasado todo el proceso legislativo es decir aún no está firmada y no está en el diario de la Unión Europea pero aún así ya hay varias empresas que viendo que esto va a ser algo que se va a acelerar mucho están invirtiendo en Europa por ejemplo Intel va a crear un pedazo de un laboratorio en una fábrica enorme en Francia España también tiene un parte de microchips bastante jugoso y de hecho lo hablábamos antes Jorge y yo que es el de los propuestos es el que bueno cerca un 30% de los fondos van para allá el problema de esto y voy a abrir aquí un melón es que podemos relocalizar ciertos procesos bueno hasta cierto punto a ver cómo eso impacta sobre todo en los precios podemos hablar de seguridad de suministro venga vale te lo compro podemos intentar diversificar nuestros proveedores de materias primas hay una ley de materias primas críticas ahí cocinándose en Bruselas fantástico pero lo que no podemos perder de vista es hasta qué punto todos estos procesos nos hacen más dependientes que yo creo que es una cosa importante hemos hablado de Intel Intel es una empresa estadounidense nos llevamos fantásticamente bien ahora mismo con Estados Unidos pero qué pasaría si en un futuro esto no pasa y ahora mismo con Chile México fenomenal estos acuerdos pero qué pasa si en el futuro estas relaciones entre estos países ya no se llevan tan bien hasta qué punto deberíamos incorporar de nuevo la geopolítica esa seguridad de suministro y qué canales tenemos para mitigar estos posibles estas cosas que pudieran surgir en el futuro que nos fastidian las estrategias que estamos poniendo ahora mismo en pie bueno claramente lo que Jorge y Andrés nos cuentan es que hay que pasar de una economía basada en cadenas de suministros complejas a una mayor resiliencia es decir traer de alguna manera en la medida de lo posible la producción al menos a tu región y a ser posible a tu país pero evidentemente esto también impacta en las relaciones internacionales porque siempre ha habido esta idea según se nos ha enseñado la disciplina de relaciones internacionales de que dos países no iban a la guerra si sus vínculos comerciales o económicos eran demasiado fuertes como para que les salga a cuentas es decir tú no te vas a pegar con tu vecino si él y tú sois socios y os va estupendamente en un negocio claro la resiliencia tiene una parte positiva pero tiene yo creo un reverso que puede ser peligroso que es que genere unas relaciones internacionales más digamos hostiles o donde sea más imaginable ir a la guerra Javi de qué manera esta digamos agenda basada en la resiliencia o estas transformaciones económicas que estábamos discutiendo pueden generar un orden internacional más hostil bueno es una pregunta complicada pero yo creo que hay un elemento fundamental cuando hablamos de economía y relaciones internacionales que no hemos mencionado hasta ahora que es la desigualdad y la desigualdad explica muchísimas cosas primero la desigualdad se compone de dos factores uno desigualdad entre países y desigualdad dentro de los países y la cosa curiosa es que van en tendencias contrarias la desigualdad entre los países se está reduciendo lo que es algo genial es decir que tú nazcas en Camerún cambia tu vida totalmente que si naces aquí en España pero esto está nivelándose todavía hay diferencias enormes pero se está nivelando y eso es bueno por un lado pero obviamente malo en el sentido de que nos lleva a un mundo menos dominado por Occidente y un mundo más igual del resto de países el que tienen también bastante potencia poder obviamente económico para gastar en temas militares etcétera pero realmente creo que la tendencia que hay que minar es el aumento de la desigualdad dentro de los países y esto tiene dos consecuencias consecuencia política que mencionábamos sobre todo en el panel de ayer no os acordáis que hablamos de la clase media a más desigualdad menos clase media y sabemos que la clase media es el grupo social fundamental para proteger digamos las democracias es el grupo fundamental que modera las democracias entonces a menos clase media va a haber mucha más inestabilidad y los líderes de estos países claro no van a encontrar en la justicia social su legitimación no puedes decir yo te proporciono un estado de bienestar fantástico el que lo pueda lo encontrará en el crecimiento económico como China pero es que la inmensa mayoría de países no tiene un crecimiento económico fantástico y ¿dónde lo van a encontrar? pues seguramente en factores religiosos en factores étnicos y en el nacionalismo de hecho vamos una cosa clarísima que hacen un montón de líderes es que tengo un problema doméstico tengo un problema pues entonces creo un conflicto o aumento las tensiones con el país vecino para hacer como una especie de efecto bandera y de que todos van detrás de mí y por tanto pues me apoyan en lugar de criticarme el caso creo que ideal de esto es Donald Trump esto lo hizo muchísimo o sea me acuerdo una vez que cuando se criticaba que se iban a sacar su declaración de la renta y que no estaba sacando su declaración de la renta por todo lo que podía tener ahí y el tío ¿qué hizo? pues nada llevar un portaaviones al mar de Corea al lado de Corea del Norte claro entonces la conversación cambió totalmente a oye vamos a entrar en guerra con Corea vamos a obviamente ya no es demócratas contra Trump ahora es estadounidenses contra Corea y esto crea tensiones y esto crea un mundo un poco complicado pero es que hay otro elemento y hay otra consecuencia económica y es que a medida que aumenta la desigualdad lo que tienes es gente que tiene muchísimo dinero y tienes muchos ricos y supongo que habréis leído algún libro de estos de hazte rico hazte rico pronto cualquier cosa y lo que dicen siempre es que el dinero no se puede quedar debajo de la cama que ahí lo que hace es perder valor y por tanto que hay que invertirlo pero que pasa que si tu población es pobre porque se ha aumentado la desigualdad y por tanto no puede consumir lo suficiente no tiene el dinero para consumir todo lo que tú puedes digamos producir que haces inviertes en otros países y muchas veces inviertes en otro país y ese país le llega de repente no porque sea más productivo sino le llega de repente un montón de pasta para gastar en cosas que seguramente sean absurdas el ejemplo de esto más claro es España y Alemania se habla muchísimo de la guerra de la crisis como no es que nosotros fuimos irresponsables porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades bueno es que a lo mejor gran parte de esto fueron irresponsables los ricos alemanes que llenaron España de dinero para endeudarnos muchísimo en inversiones que realmente no eran productivas la culpa no era solo nuestra entonces esto crea un mundo más inestable económicamente que al mismo tiempo pues hace mucho más complicado obviamente manejar las relaciones internacionales el punto fundamental de lo que quiero decir es que los aspectos internacionales están totalmente relacionados con aspectos sociales supongo que habréis oído a lo mejor a Pedro Baños que es como el experto de geopolítica en España que dice no es que claro China se puede permitir pensar a largo plazo porque no tiene democracia China se puede permitir gastar más en temas militares porque no tiene un estado de bienestar fuerte y no nos podemos permitir lo que tenemos mentira mentira los factores sociales están totalmente relacionados con los factores internacionales y gran parte de nuestras crisis vienen precisamente del aumento de la desigualdad vienen precisamente de nuestros problemas sociales entonces lo que yo vengo a decir es que todas las crisis se entrelazan entre ellas al final estamos tan jodidos que estamos bien en el sentido de que podemos solucionar no una podemos ayudar a solucionar la siguiente que podemos solucionar es la siguiente y creo que no hay que verlo como una cosa o la otra sino que se pueden solucionar todas a la vez yo digo con esto pasamos al tercer y último bloque de esta discusión vamos a ver un poco cómo pueden afectar en nuestro día a día este tipo de transformaciones globales porque aprovechando que hablabas de Trump y de la desigualdad del aumento digamos nunca visto de los niveles de desigualdad en tanto Estados Unidos como en los diferentes países de la Unión Europea yo creo que sabemos hablar del aumento de tensiones a nivel global digamos entre Estados pero es importante también tener en cuenta cómo esta polarización se da no solamente en el contexto internacional sino dentro de las sociedades entonces yo quería preguntarte si bueno teniendo en cuenta por una parte que mencionabas del rally around the flag el usar la bandera como una especie de vehículo discursivo para poder justificar políticas más reaccionarias porque sabes que la mayor parte de tu población te va a apoyar de cara a una guerra caso claro yo creo que incluso más que el de Trump es el de Putin con Ucrania o digamos al mismo tiempo teniendo en cuenta que este tipo de digamos rivales geopolíticos como es Rusia se dedican a financiar movimientos de extrema derecha por toda Europa esto es una cuestión digamos bastante preocupante está demostrado que Putin ha financiado muchísimos movimientos de extrema derecha en Europa querría preguntarte Javi hasta qué punto esta polarización internacional también explica digamos algunos movimientos de polarización interna pues yo creo que es un factor fundamental desde luego lo que hemos visto es una clara politización de la globalización hasta cierto punto esto no es pero quiero decir una cosa que me parece importante cuando vemos que el conflicto cerca obviamente nosotros la tendencia que tenemos es acercarnos a nuestra comunidad es a protegernos obviamente de nosotros y es a volver a la comunidad que nosotros tenemos como más importante nuestro mundo actual es la nación claro cuando todo te va bien es muy fácil ser solidario cuando las cosas te van mal entonces obviamente dar ya cuesta cuesta bastante más ya te preocupas mucho más de lo tuyo pero creo que lo importante de esto es que que la nación importa más hoy en día no significa que tengan que ser automáticamente euroscépticos los partidos porque al final realmente y a lo mejor esto que digo es un poco polémico pero en general a la gente de la realidad no le importa a Europa le importa cómo le afecta a Europa a él entonces si Europa promueve la austeridad y por tanto hace sufrimiento social y la gente lo ve incompatible con sus intereses y con su interés nacional entonces es muy fácil construir Europa como el enemigo y oponerte todo lo que hemos visto de la troika y toda esta crítica si en cambio Europa actúa como hemos visto en los últimos años que mutualiza la deuda que como que hace una especie de recursos comunales para protegernos de seguridad ante una amenaza externa entonces la gente lo ve distinto y creo que esto se ve en el caso de los partidos de extrema derecha que en 2017 todo el rato estamos hablando de Brexit Italexit Frexit Spexit Grexit y todos los exits que os podáis imaginar y por haber y no estamos en ese momento porque los partidos de extrema derecha han entendido que el tema del euroestatismo ya no es tan importante porque Europa ha cambiado la buena noticia es que depende de lo que haga Europa que veremos hasta cierto punto una oposición o no y si me permites decir otra cosa me parece un signo de salud democrática que tengamos tantos euroscépticos y esto suena un poco puede parecer chocante pero es que en realidad la construcción europea es una cuestión que se hizo de élites y las élites eran muy europeístas pero la mayor parte de la ciudadanía no la mayor parte de la ciudadanía le importaban otras cosas ahora que importa Europa mucho más y que importa y que Europa y que toda la cuestión europea es una cosa que escuchamos diariamente entonces se ha politizado Europa y lo lógico es que a medida que la gente tiene opiniones diversas también veamos opiniones diversas sobre Europa es decir es un signo de que se están democratizando estas instituciones de que están convolviendo normales al gobierno de España a algunos seguro que os parece genial y a otros fatal pues es que está pasando lo mismo con Europa y es algo bueno y normal y creo que lo tenemos que ver como un signo de a manejar pero a manejar pues como cualquier otra cosa que tenemos entre nosotros y Jorge tú que has escrito un libro sobre digamos los movimientos populistas en España y Estados Unidos que se ha publicado tanto en español como en inglés y ha sido muy celebrado ¿qué cabe esperar de las consecuencias económicas de la guerra? y sobre todo ¿qué políticas cabe proponer para mitigar el efecto que puedan tener en el éxito de los movimientos radicales? vamos a ver yo creo que bueno lo primero una aclaración antes veo que mi batalla contra la palabra resiliencia ha fracasado como nueve veces solo por aclarar que el concepto de resiliencia está bien yo es que lo que me irrita es como este uso que se le ha dado que ya aparece como en todos los manuales de autoayuda ¿no? o el de ¿cómo hacerte rico siendo resiliente? yo sé Jorge que tú eres muy resiliente o sea que lo podrás llevar bien ¿qué puede hacer Europa o para bueno para fajarse en esta situación? yo creo que un punto de partida útil para entender de dónde estamos aunque es útil pero no es súper alentador pero está bien tenerlo en cuenta hay un historiador británico que bueno vive en Estados Unidos se llama Adam Tuss y tiene este concepto que lo llama poligrisis ¿vale? bueno es bastante obvio es como una crisis múltiple pero digamos que si observamos la situación internacional a día de hoy tenemos problemas de inflación y estancamiento económico problemas derivados del cambio climático como las sequías o como las inundaciones que mencionabas antes que son literalmente un problema para los procesos productivos la vuelta del hambre pero que además no es de ahora sino que ya venía en 2019 con las primeras alzas en los precios de alimentos la amenaza de una guerra nuclear de la que se habló ayer y tampoco quiero extenderme para no ser más agorero pero bueno el COVID que sigue ahí bueno nos hemos olvidado pero porque han venido otras crisis el auge de la derecha radical posibles crisis de fragmentación financiera en la Unión Europea si siguen subiendo los tipos de interés y los mercados perciben que no hay un mecanismo claro para contener los diferenciales en la deuda pública bueno solo cualquier cosa está por separado y sería una crisis que ocuparía cualquier gobierno pero es que además no solo se superponen todas sino que juntas hacen un todo que es más que la suma de las partes y que tiene su propia dinámica y esa es un poco como la situación en la que estamos ahora es verdad que eso es lo que decía Javi cuando tú tienes una crisis el primer instinto es como un retorno al Estado porque es la única institución que es capaz de garantizar un cierto orden de proveer una sensación de seguridad y eso es por eso lo hemos visto estos años ¿no? un cierto estatismo un retorno al Estado no solo como como una institución que garantiza seguridad pero también como un actor económico y demás lo que pasa es que cuando ves la magnitud de estas crisis te das cuenta de que solo el Estado es un instrumento insuficiente para el alcance de la tarea que tenemos entre manos ¿no? o sea lo único que aquí un poco bueno no sé si esperanzador o que no sea como fatalista es que es verdad que todas las preguntas que se plantean a raíz de la invasión rusa de Ucrania encuentran su respuesta en el ámbito europeo ¿no? es decir a través de más Europa se puede y con esto no quiero hacer como un discurso como no más Europa siempre la Unión Europea bien no de hecho como tú has mencionado la Unión Europea arrastra problemas importantes de derivados de la muy mala manera en que gestionó o no gestionó la crisis anterior ¿no? la crisis financiera y es verdad que bueno primero con la pandemia y después con la guerra de Ucrania se ha redimido parcialmente pero esto es una disputa que sigue abierta es decir ayer leí una entrevista con con Isabel Aschnavel que es bueno representante alemana en el Consejo del Banco Central Europeo uno de los economistas más influyentes en el BCE y que bueno su idea es porque ha endurecido mucho esta posición de que el gran problema es la inflación que para eso hay que seguir subiendo los tipos de interés que por tanto endeudarse va a ser más caro por tanto las políticas de estímulo fiscal hay que ir pensando en recortarlas es decir es un poco una vuelta a 2011 y si os acordáis después de un primer rebote de recuperación inicial de la crisis el Banco Central Europeo subió los tipos de interés llegaron las políticas de austeridad y vivimos una década entera perdida de oportunidades de crecimiento económico y de estancamiento entonces creo que todas las respuestas están en Europa pero pasan por una Europa más coordinada económicamente que coordina mejor en la que hay más cohesión en la que cuestiones como en la que desaparecen cuestiones como esta idea de que las decisiones en política exterior tienen que tomarse con unanimidad y eso como tú dices Javi pues implica que se politice la Unión Europea y a ver yo creo que eso también me parece una cosa positiva es decir va a traer todo tipo de debates muchas veces tramposos sobre qué es Europa y qué hace bien y qué hace mal pero creo que son debates que hay que tener o hay que ir por esa senda porque tampoco se puede ser no se puede declarar a los tecnócratas que gestionen una cosa que cada vez es más política creo que creo que he conseguido como esquivar tu pregunta hablando de una cosa y de otra no has propuesto nada pero bueno una política creo que Europa alguna política prioritaria para poder mitigar esto bójate una política pública pues mira yo una política pública que creo que es equivocada por ejemplo es la idea que se puede subir que combatir la infracción solo subiendo los tipos de interés va a tener que ser mediante otras herramientas de política fiscal de regulación una política pública se quería muy fácil a nivel europeo de ahora en adelante sería esta herramienta de los fondos Next Generation que se aprobaron para combatir el COVID perpetuar ese mecanismo pero darle otro sentido a lo mejor queremos unos fondos explícitamente dirigidos a la transición energética es que es importante nos jugamos el futuro en eso pues consolidar desde Europa un mecanismo fiscal para todos los Estados miembros en perpetuidad no como una cuestión que hemos hecho una vez para salir de una crisis y luego volvemos no, no consolidar eso eso sería un avance muy importante desarrollar finalmente y de forma definitiva la figura de los eurobonos en el contexto de la guerra de Ucrania al final las uniones fiscales en la historia muchas veces empiezan porque tú tienes que proveer bienes públicos y nos hemos dado cuenta de que la seguridad es un bien público cuesta un dinero hasta ahora nos la ha sufragado en parte Estados Unidos bueno desde la guerra de Ucrania las relaciones entre Europa y Estados Unidos han estrechado pero en 2024 nos podemos encontrar una sorpresa desagradable entonces creo que también hay que empezar a considerar estas cuestiones desde un punto de vista europeo eso no quiere decir que vayas a romper con Estados Unidos pero tienes que tener consideraciones propias no sé estos sí que son ámbitos en los que creo que además ya se ha progresado y se puede seguir ahondando pero bueno como decía antes es una cuestión que aún sigue abierta no está determinada en qué dirección se moverá la cosa y para terminar ya con esta sección sobre lo cotidiano y cómo nos puede afectar un mundo más hostil Andrea quería preguntarte en un mundo en el que todo es inteligente nuestros móviles son inteligentes pero nuestro coche también lo es probablemente en menos de dos décadas se estén conduciendo solos hay una parte importante de la administración pública está automatizada los hospitales tienen sistemas muy complejos etcétera ¿cómo se prepara Europa para los ciberataques que sufre? porque ya sabemos que sobre todo Rusia y China pero también otras potencias suelen interferir y suelen atacar los sistemas de diferentes países de la Unión Europea y bueno se ha visto digamos con aliados que no son parte de la Unión Europea pero que sí que por ejemplo Rusia ha sido capaz de digamos hacer un apago en un hospital o incluso tomar el control y robar datos de ordenadores altamente cifrados quería preguntarte ¿cómo se prepara la Unión Europea para este enorme riesgo y esta nueva amenaza que son los ciberataques? Me gusta mucho esa pregunta porque a Jorge se le han olvidado varias crisis en su concepto de policrisis y una de ellas es la crisis digital y la crisis de ciberseguridad que vivimos es que hay muchas estoy completamente de acuerdo contigo entonces esto es un tema verdaderamente importante por varios motivos ahora mismo hace un par de semanas salió un ranking en el cual colocaban a España dentro de los 15 países más digitalizados no sé si era de Europa pero también no era solamente Unión Europea sino que cogía también todo por ejemplo Balcanes y otros miembros y esto tiene mucho que ver con varias cosas lo primero porque hay un alto nivel mejorable como todo por supuesto de digitalización de las empresas incluyendo pequeñas y medianas hay un alto nivel de digitalización en la administración pública se pueden hacer un montón de trámites online sin necesidad de ir presencialmente hay altos niveles de digitalización en la población utilizamos teléfonos móviles tabletas ordenadores y demás y bueno eso hace que España sea uno de los países más digitalizados también esto tiene mucho que ver con la infraestructura por ejemplo yo vivo en Bruselas Bruselas Bélgica tiene la infraestructura de internet que teníamos en España hace 15 años por ejemplo yo pago una barbaridad de dinero por tener por cable de cobre una fibra óptica 150 megas por segundo wow que maravilla cuando aquí en España pues el paquete más normal son 300, 600 megas y a nivel europeo se supone que en 2025 todo el mundo tiene que tener un giga bueno disclaimer aquí esto no va a pasar en muchos lugares entonces todo esto hace que vivamos en un mundo interconectado ya no solamente a nivel económico como se ha estado hablando a nivel climático por supuesto que no nos olvidamos esto sería otro gran melón y daría para tres paneles más sino también a nivel cibernético y cuanto más interconectados somos estamos mucho más débiles somos porque cualquiera de estos dispositivos es un punto de entrada para véase pues cibercriminales véase estados que tengan pues que quieran conseguir o avanzar sus intereses nacionales a través del ciberespacio etcétera 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 hay debates continuamente todos los días a todas horas estamos en ciberguerra no lo estamos bueno eso es es algo muchísimo más filosófico y metafísico pero lo cierto es que estamos avanzando en dos planos sobre todo desde la Unión Europea en un plano regulatorio y en un segundo plano diplomático porque por fin nos hemos enterado sobre todo 2017 2018 2019 que la parte diplomática es muy necesaria en el plano regulatorio Europa es uno de los bloques más avanzados que existe en el mundo por varios motivos lo primero es lo que ha mencionado Jorge cohesión y coordinación la Unión Europea sirve como centro de coordinación y como cohesión de políticas públicas relacionadas con la ciberseguridad desde hace muchos años por ejemplo todos los estados miembros tienen la obligación por ley de tener un centro de respuesta rápida que ese centro sea digamos el que coordine las respuestas y que sirva como centro de notificación de ciberataques a nivel nacional y que además como tenemos 27 países con 27 centros nacionales que se dedican a esto exclusivamente cada vez que hay un ciberataque este centro tiene la obligación de reportarlo a los otros 26 de tal manera que podamos de alguna manera mitigar los procesos un poco la escalada me hackean el teléfono a mi ahora pues tengo mi jefe vive en Bruselas tengo un compañero de trabajo que lo mismo está investigando desde Francia yo de repente porque yo he clicado en algo que no debería automáticamente soy capaz de generar una crisis a nivel europeo de manera cibernética esto parece una barbaridad pero se vio por ejemplo con no sé si os acordáis el WannaCry por ejemplo que fue de una persona que se descargó un archivo infectado y automáticamente pum hasta los ordenadores de la NHS el servicio de salud británico contagiados y esto es algo que durante la pandemia ha subido mucho más 220% leía ayer en este tipo de ciberataques entonces en el plano regulatorio tenemos políticas públicas destinadas a mayor coordinación políticas públicas a lo siento Jorge creación de resiliencia de hecho tenemos una ley desde hace dos semanas que es la ley de ciberresiliencia europea destinada para dispositivos pequeños conectados pero también te voy a decir que los que somos frikis de verdad porque yo también soy una de ellas soy tecnóloga hablamos de resiliencia mucho antes de que se convirtiera en algo de moda para nosotros es algo cíclico identificar somos los hipsters de las políticas públicas completamente de acuerdo entonces esto por el plano por el plano regulatorio leyes específicas sectoriales para la ciberseguridad leyes generales de coordinación y en general mucha necesidad de seguir capacitando tenemos una agencia europea de ciberseguridad etc esto ahora se está contagiando en el ámbito de seguridad y defensa este año se va a proponer una ley de ciberdefensa que a saber qué monstruo extraño animal se nos va a salir por ahí porque bueno sigue siendo algo más soberano España tiene varias estrategias de ciberseguridad por ejemplo de ciberdefensa y en el lado diplomático yo creo que hay dos cosas que tenemos que destacar lo primero que es la primera vez que la Unión Europea este año dice nos tenemos que plantear a ver cómo resolvemos este tipo de cosas es decir cuál es nuestra postura ante los grandes ciberataques hablar de postura en ciberseguridad es como como hablabas tú antes de la política industrial lo que no debe ser nombrado porque eso implica que defines cómo vas a actuar tú en el panorama político internacional cuando de repente vienen a por ti y que 27 estados miembros digan venga va vamos a hacer todos lo mismo es la cosa más complicada del mundo cuando estamos hablando de algo que puede afectar a la misma seguridad nacional oye señores pasó hace un par de años Francia perdió los planos de una central nuclear por un ciberataque bueno pues tenemos un problema entonces este año la Unión Europea ha publicado unas declaraciones del consejo diciendo vamos a empezar a trabajar sobre esto buena noticia nos estamos reagrupando políticamente pero también estamos actuando en otros planos en lo diplomático este era el primero el segundo es en Naciones Unidas que nos hemos olvidado mucho y bajo mi punto de vista no es que sea la institución más útil del mundo entero pero en un entorno hostil claramente porque no tenemos normas internacionales ni tratados internacionales que todos los estados de Naciones Unidas hayan de cumplir que haya procesos abiertos que esté liderando la Unión Europea a nivel internacional es muy importante para que las normas que nos estamos autoimponiendo en la Unión Europea y que estamos definiendo con esa postura oye que vamos a hacer también consigamos que haya otros estados fuera de estos 27 de esos 193 que tenemos a nivel internacional que digan oye también vamos a comportarnos de manera responsable no vamos a crear virus informáticos que nos puedan destruir de todo esto suena muy catastrófico pero en 2010 Israel y Estados Unidos que consiguieron perdonadme la palabra petar mil centrifugadoras nucleares en una central nuclear en Irán precisamente para retrasar el programa nuclear entonces ¿qué está haciendo la Unión Europea? ahora mismo de todo problemas que tenemos falta de financiación falta de equipo falta de personal en la SEAE que es el servicio de acción exterior de la Unión Europea hay solamente seis personas trabajando en ciberdiplomacia por ejemplo así que bueno dejo un poco para aquí el melón abierto pero yo creo que era también necesario rescatar otra crisis más y un poco ver porque yo sí que soy más pro Europa yo creo que Europa está haciendo muchas cosas y debería hacer más cosas y yo espero en el futuro que bueno que este tipo de elementos como puede ser la coordinación de políticas de ciberseguridad que no son elementos únicamente económicos sino políticos sigamos avanzando por ese rumbo gracias bueno yo ya perdí la cuenta de cuántas crisis llevamos en este debate o sea a ver si las preguntas son un poco más optimistas porque queríamos abordar estos tres bloques en una hora y bueno creo que lo hemos hecho vamos con puntualidad suiza así que creo que nos quedan 20 minutos para preguntas no sé si si alguien se atreve a romper el hielo si no puedo seguir yo preguntándola a nuestros magníficos ponentes pero bueno ya tenemos preguntas por aquí creo que hay una pregunta del caballero ¿tenemos más preguntas? vale otra por ahí buenos días felicitaros realmente porque habéis hecho un debate interesante y sugerente pero se ha hablado durante todas las charlas durante todo el debate sobre ciberseguridad se ha empezado y se ha terminado con ciberseguridad y realmente ¿cómo creéis vosotros que se garantiza la estabilidad de la Unión Europea mediante sus servicios de inteligencia y seguridad en un mundo en el que las nuevas tecnologías minuto a minuto segundo a segundo nos demuestran que estamos podemos ser frágiles y estamos en peligro voy a pedir también que especificéis a qué ponente le queréis hacer la pregunta pues fundamentalmente a Andrea pero a ti también vale genial pues contestamos los dos muchas gracias tenemos otra pregunta por ahí tomamos las dos y ya respondemos creo que el caballero tiene la pregunta no sé si funciona ¿se me oye? sí hola buenos días gracias por el debate y por abrir este menón tan importante que me ha parecido de Andrea yo voy a ir un poco por ahí mi pregunta es un poco concreta bueno voy a partir en medio minuto todo es inteligente mi teléfono es inteligente mi lavadora es inteligente mi frigorífico es inteligente mi televisivo es inteligente en mi casa creo que el gato y el yo somos los únicos que no somos inteligentes entonces ¿por qué digo esto? bueno porque estáis hablando también de politizar la economía y mi pregunta va por ahí si pisamos un cable todo eso inteligente que hay en mi casa se va al garete y el que realmente queda inteligente soy yo que soy humano no quiero volver a la boina y a la garrota y al prado pero sí pensar un poco que estamos en manos de poca gente que maneja ese cable que digo que han pisado es decir por donde va mi pregunta no me lo ha contestado nadie a ver si vosotros podéis el tema de que existan los paraísos fiscales está abriendo parte de ese melón que estaba diciendo Andrea muy poca gente maneja toda la inteligencia y no maneja toda la vida en realidad ahora mismo estamos en manos de Putin un poco esa es la pregunta ¿qué pensáis que se puede hacer? va para los cuatro yo tengo algo que decir ¿quién más querría? Javi ¿tú quieres hablar de algo del tema de los países fiscales? Jorge ¿queréis recoger alguna pregunta más y respondemos? respondemos a las dos porque Andrea tenía que responder la primera conmigo y luego respondo a las dos así como Andrea sabe mucho más de temas de ciberseguridad luego pueden vendar la plana de todo lo que he dicho todo lo que dice Jorge olvidarlo el tema de los paraísos fiscales es como bueno es un tema con el que se ha empezado a avanzar y que es interesante porque lo planteó Biden en la cumbre esta de Cornualles el acuerdo del 15% para que tengan que tributar todos los países que se adhieran que bueno es una cifra insuficiente pero es importante que se pueda plantear como una iniciativa de este tipo cuando hasta hace poco era una cosa el estatus dentro de la Unión Europea de países como Irlanda o como Países Bajos que son de facto paraísos fiscales es insostenible en un futuro en el que mutualizamos nuestra cooperación económica y se toman entonces creo que bueno por la fuerza de los propios eventos estas cosas se van a ir apretando lo que pasa es que claro un país como Irlanda tiene un modelo de crecimiento desarrollado en base no solo a ser un paraíso fiscal pero si de captar inversión directa extranjera de las grandes tecnológicas americanas entonces creo que la única forma de hacer eso es dar que no puede ser que mañana mismo tenga el mismo estatus tributario que España sino que hagan un proceso de adaptación pero teniendo en cuenta que todo el tiempo que tardan en hacerlo es tiempo que están en una situación de competencia desleal con nosotros el tema de bueno que esto tú me vas a decir esto que estoy diciendo es una burrada seguro porque yo bueno el ciberseguridad lo estudié en el máster en 2017 pero esto ya es como prehistoria se queda todo anticuado pero lo que decía entonces había como este libro de Thomas Reed que era interesante que es como todas las operaciones en el ciberespacio entran en los dominios de sabotaje de subversión y de otro que era espionaje hace muchos años espionaje vale gracias vale y bueno ninguno de los tres tradicionalmente se consideraría un casus belli de hecho el caso Stuxnet que es como de los casos más claros donde un ciberataque ha causado daño físico a una infraestructura pero no es lo mismo que te invadan el país aunque es verdad que por ejemplo la doctrina de seguridad nuclear de Estados Unidos la última vez que la actualizaron dice no si un ciberataque que tumbe un sistema crítico de infraestructura que es como se llama pues no sé la malla eléctrica de una ciudad eso se podría considerar un tipo de ataque al que se responde con armas atómicas que no sé parece una escalada un poco bestia pero bueno que de momento esto es como un ámbito que aún está por no comprobarse y lo que yo veía entonces es que y vuelvo con esto un poco a lo de la ready como era bueno estar listo adaptarte al cambio o realmente ralentizar las cosas para tener seguridad lo que se hacía entonces era es que la ciberseguridad va a ser un problema enorme porque como en el futuro todo va a estar conectado a internet el internet de las cosas tu frigorífico va a estar online entonces tu nevera te puede matar si la hackea un ruso para que te ponga la mermelada te la deje es como bueno pues una cosa que puedes hacer es no conectar todos tus electrodomésticos a internet yo no necesito que mi nevera tenga youtube pero por eso vuelvo a esta idea de como a lo mejor en vez de la eficiencia de mercado y sacar un producto muy innovador hay que considerarlo desde un punto de vista de seguridad ¿qué cosa necesito que esté en internet? pues mi teléfono móvil estaría bien pero eso no sé la lavadora pues a lo mejor no hace falta lo que pasa es que esto es como un planteamiento que hasta ahora ni se nos ocurría esa posibilidad es como bueno el mercado innova y los demás nos adaptamos pues a lo mejor eso hay que darle una pensada y ya está ya no digo más barbaridades no no en absoluto de hecho Thomas Rite es un autor que hace años escribía y escribió un artículo súper famoso llamado la ciberguerra nunca va a pasar entonces se pegó dialécticamente con otro académico durante un par de meses se olvidó y ahora mismo está escribiendo sobre desinformación pero es uno de los artículos que todo el mundo lee y efectivamente porque lo que defendía era ciberguerra no sabotaje espionaje y subversión fantástico y tenía mucha razón pero ahora mismo quizá estamos viendo otro momento porque hablabas de Casus Belli y la OTAN en 2019 ya dijo se puede aplicar el artículo 5 de defensa colectiva en caso de ciberataque se puede hacer y eso tiene perdón pero políticamente es complicado ¿no? me arranja que a una cosa vamos a la guerra con un país sobre todo porque aquí acabas de abrir un melón es que está el hecho de la atribución nos tenemos que poner todos de acuerdo que ha sido la misma persona estado entidad y a nivel OTAN es muy fastidioso eso porque tenemos a Turquía por ejemplo por ahí a nivel Unión Europea se está avanzando en ello de hecho durante la guerra de Ucrania hubo dos declaraciones del Consejo mayo y julio en el cual por primera vez en la historia los 27 decían ha sido Rusia porque a principios del mismo día que invadió Putin movieron tanques ciberataques a satélites y por primera vez la Unión Europea dijo estos han sido Rusia que ya se habían atribuido otros pero nunca públicamente de hecho la Unión Europea es 2017 tiene una cosa que se llama la caja de herramientas de ciberdiplomacia suena muy bonito suena que vamos a quedar todos yo es que soy de los 90 Javo Hotel o otro tipo de lugar 2D para tomarnos un café virtual pero esto viene a significar tú lo has hecho te voy a poner sanciones puedo aplicar sanciones económicas a estados entidades y personas individuales porque han cometido ciberataques con repercusión en suelo europeo entonces Casus Belli se está definiendo sobre la pregunta sobre cómo puede la Unión Europea garantizar la estabilidad con todas estas barbaridades que suceden a nivel online pues está a través de fomentar capacidades digitales nos encanta poner ciber algo a todo hay un programa muy grande que es el de ciberhigiene que implica que todos individualmente la parte más débil de una cadena de ciberataques es siempre la persona que tiene el dispositivo en la mano que pinchamos ¿por qué? pues porque vemos un mensaje que creemos que es verdad pinchamos nos descargamos un muchas veces ni siquiera sabemos nosotros que nos lo estamos descargando se descarga directamente y bueno la hemos liado entonces a través de este tipo de programas a través de crear digamos directrices de comportamiento responsable porque lo que decía Thomas Reed y que dicen otros académicos es que todo el mundo se espía entre aliados y entre enemigos porque queremos saber que mis aliados son de verdad aliados y que mis enemigos no me la van a colar entonces a través de estas prácticas responsables a través de coordinación de políticas de ciberseguridad de elevar el nivel de ciberseguridad de todo incluyendo los dispositivos inteligentes que el problema que tenemos es que no va a haber alternativas de mercado y yo quiero todo analógico y no es verdad Xiaomi tiene una una jarra de agua conectada que tú controlas desde el teléfono móvil o sea que hay barbaridades como estas ya por ahí fuera entonces es un poco como esos tres planos tiene que haber un plano diplomático un plano de capacitación un plano social y tiene que haber un plano regulatorio y yo muy rápido dos notas sobre las preguntas respecto a los paraísos fiscales creo que se puede aprovechar hasta cierto punto este nuevo contexto internacional más hostil para llevar a cabo reformas que son necesarias yo creo que primero de todo hay que recordar que un 9% del PIB de la Unión Europea se deriva a paraísos fiscales para poner eso en contexto esto es aproximadamente el PIB de Francia esa cantidad se esconde en paraísos fiscales y eso es dinero que no va a nuestros hospitales a nuestros colegios y a nuestros servicios públicos básicos y digo esto de que se puede aprovechar este contexto internacional porque lo que los economistas que están trabajando en este tema están pidiendo es un registro único internacional que tiene que pasar por la colaboración de paraísos fiscales que hasta ahora han decidido que no van a colaborar con por ejemplo con Francia España Alemania y eso no tienes que ir a las Islas Caimán vale con mirar como bien ha dicho a Luxemburgo o a por ejemplo Irlanda pero fuera de la Unión Europea a Suiza entonces lo que estos economistas están empezando a plantear es que a Suiza se le sancione igual no tan fuertemente pero de manera parecida con la misma lógica con la que se le sanciona a Rusia porque al final si tú estás escondiendo el patrimonio que legítimamente al que legítimamente tiene derecho un pueblo para financiar sus hospitales colegios y servicios públicos tú estás de alguna manera también siendo hostil a ese país entonces el cálculo que ellos hacen es a un país como Suiza con esa economía no les da cuenta seguir escondiéndote tu patrimonio si tú amenazas con sus sanciones así que simplemente esa reflexión se puede aprovechar este contexto más hostil para poner presión sobre los países fiscales que de nuevo socavan nuestras democracias y por otra parte respecto a los servicios de inteligencia yo creo que es muy interesante esta cuestión de la competición entre digamos avance tecnológico y regulación pero para mí no es tanto cómo pueden aprovechar los servicios de inteligencia esos avances sino el riesgo que abre a nivel legal porque el legislador siempre va por detrás yo creo que evidentemente no conocemos los detalles operacionales de los servicios que tiene el CNI o sus equivalentes en Europa o Estados Unidos pero por lo que sabemos por filtraciones por ejemplo la de 2013 de Snowden es que siempre están digamos al día en las últimas innovaciones tecnológicas bien porque la desarrollan ellos o la comparten con aliados o bien porque directamente lo compran como fue el caso de Pegasus y yo creo que el riesgo real que existe no es tanto que nuestros servicios de inteligencia no estén al día con esas innovaciones sino que nuestros marcos jurídicos nuestras leyes que nos protegen a nosotros ciudadanos de los servicios de inteligencia dentro y fuera de nuestras fronteras que esas leyes no estén al día con esas innovaciones tecnológicas porque si no digamos perdemos el principio este que ya estaba presente digamos en Roma que es quién vigila a los vigilantes yo creo que esa es la cuestión más preocupante de todas es cómo logramos que nuestra legislación sea capaz de estar al día con las innovaciones tecnológicas porque si no lo está estamos en riesgo vamos a cuánto tiempo nos queda creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más muy rápidas sí y no sé si hay vale perfecto otra pregunta por ahí hola buenos días no sé si tuviste ocasión de estar aquí ayer tarde alguno de vosotros cuando Pilar Bonet nos prácticamente nos aplastó en el asiento cuando nos anunció prácticamente la la tercera guerra mundial con este caso nuclear bien para compensar un poco el mal cuerpo que nos quedó esta mañana he leído que hace un momentito que un antiguo primer ministro ruso que no recuerdo el nombre era de los pocos conocidos actualmente opositor a Putin más o menos anuncia o prevé él que antes de fin de año posiblemente pueda caer Putin y se basa en tres argumentos el primero es el avance de las tropas ucranianas recuperando territorio con la ayuda de Occidente como tal de la OTA con los países aliados en segundo lugar cuando empiecen a llegar que también anunció Pilar Bonet los cadáveres de los chavales que ahora están mandando al frente a sus casas eso puede crear un ambiente en contra de él y en tercer lugar que en tres o cuatro meses pueden hacer mucho más efecto en la sociedad rusa las sanciones económicas que está imponiendo hace tiempo ya la Unión Europea y Estados Unidos en este quiero hacer una pregunta relativa al tercer punto a la tercera pata creo que a Jorge que es el más digo yo más de economía está inversado en ello ¿crees que esto puede ser cierto que en un plazo a medio plazo estas sanciones que ahora están llegando a quitar a los oligarcas que le han quitado las cuentas y los yates y esas cosas cuando llegue a la sociedad rusa a la base al pueblo este tipo de restricciones económicas puede haber algún tipo de quizás yo usé ayer la palabra levantamiento o reacción en contra de Putin que pueda llevar a eso hasta ese punto de que lo puedan derrocar gracias gracias y tenemos otra pregunta por ahí creo no sé si sí muy breve para que nos dé tiempo también a concluir el panel muchas gracias y a mí me preocupa un poquito el hecho de que estamos hablando siempre a la defensiva ciberdefensa defendernos de etc pienso más en qué tipo de mundo podemos construir para que no sea necesario esta actitud defensiva y desde ese punto de vista dos o tres pequeños pensamientos y la pregunta uno es habláis de la politización de la economía en este último bloque no será más bien que la economía es se ha puesto al mando de la política y que realmente la política está subordinada cada vez más a la economía hablamos de muchas crisis y yo me pregunto no habrá una crisis única que es una crisis de valores y de ética donde los derechos humanos la armonía con el medio ambiente y el bienestar de la humanidad esté por encima de los intereses económicos y financieros de un pequeño grupo que lleva a las desigualdades tercer punto esa crisis única además es global y por global entiendo transnacional y si es transnacional a lo mejor hay que redefinir el sentido de seguridad mundial que no son el sentido de defendernos contra las armas sino contra los ciberataques contra las pandemias contra el cambio climático y eso no se hace con armas en ese sentido yo creo que hoy más que nunca y aquí viene la pregunta es necesario una gobernanza mundial un sistema no digo un gobierno un sistema de gobernanza mundial que vaya mucho más allá de Naciones Unidas y ahí es donde me gustaría conocer vuestra opinión al respecto y en ese sentido ese sistema que estuviera basado en ese lo que llamo yo elementos éticos no son los que nos dividen sino los que nos unen medio ambiente generaciones futuras derechos humanos fiscalidad mundial para evitar los paraísos fiscales que sin eso es imposible el dinero se va a quien le beneficia más y entonces se va yendo de país en país y se refugia además en paraísos fiscales o lo hacemos a nivel mundial y tenemos que empezar ya aunque sea aparezca una utopía que quizás no lo es esta es la muchísimas gracias vale pues Jorge tú respondes la primera Javi tú la segunda y Andrés si quieres completar alguna de las dos preguntas bueno vale pues mira voy a empezar por el final sobre yo claro sobre la calidad ética de la gente que gobierna bueno no sé a lo mejor yo siempre pues me parece que como mi posición de partida siempre que una persona que detenta mucho poder pues es bueno mirarla con un cierto escepticismo al margen de es decir luego ya sus compromisos o falta de compromisos éticos pues bueno en cualquier caso creo que eso no tiene tanto que ver o sea creo que lo interesante es como qué tipo de comportamientos fomentan el sistema en el que estamos más que el compromiso ético de cualquier individuo en posición de liderazgo y sí que es verdad que en ese sentido creo que ha habido como bueno durante las últimas décadas sí que hay una degradación de la idea de que se puede hacer cosas en común o bueno pero eso lo vemos en nuestros propios países como sociedades la fragmentación la individualización son tendencias que avanzan y que pues son un problema a la hora de pues embarcarte en cualquier tipo de iniciativa conjunta sobre la gobernanza mundial hombre no sé es que es una pregunta un poco grande valga la redundancia pero yo lo que diría es que una cosa que sí que me parece es como que muchas de las conversaciones que estamos teniendo ahora sobre disuasión nuclear sobre ciberseguridad sobre conflictos entre grandes potencias si no hacemos nada por mitigar la crisis climática que sigue avanzando en 40 años nos van a aparecer unas discusiones tremendamente frívolas tremendamente frívolas y me parece que por ejemplo ahí eso que realmente es una consideración que debería estar por encima de todas las demás vamos el futuro del planeta y eso obliga a pensar pues qué tipo de relación quieres tener con un país como China que no comparte tus valores es una sociedad autoritaria que en muchos casos es una fuente de fricción pero que es verdad que ha hecho un esfuerzo innegable por descarbonizar su economía y que es un líder en este sector eso es como la la relación que planteaba la Unión Europea hace un par de años era precisamente esa de una relación que a ciertos niveles de socio y otros de rival creo que habría que agondar en eso en vez de en un choque frontal tema Rusia bueno yo es que como pensaba que Rusia primero no iba a invadir Ucrania después que Rusia iba a ganar la guerra entonces como yo fallo más que una escopeta de feria con las predicciones lo que voy a hacer es decir lo que pienso y vosotros le dais la vuelta y decís ah pues a lo mejor eso no tengo ni idea de si habrá un cambio de régimen yo de eso no sé entonces no quiero especular solo señalo que es verdad que muchas de las figuras alrededor de Putin son más nacionalistas que él no menos creo que es algo a tener en cuenta cuando se imaginan estos escenarios como una posibilidad positiva diría que las sanciones en contra de que se oye mucho no es que Rusia ha ganado dinero vendiendo más no las sanciones están funcionando bien las sanciones tienen un impacto demoledor para la economía rusa bueno la economía rusa está acostumbrada a aguantar este tipo de sanciones pero hacen un impacto claro y es más fuerte que el impacto que tienen de vuelta sobre Europa hay que entender que nosotros dependíamos del gas ruso pero Europa ejerce efectos prácticos un monopsonio del gas ruso es su único comprador realmente Rusia no puede redirigir los gasoductos que tiene que exportan a Europa hacia China es un proceso que tardaría una inversión de años y años entonces le está afectando a las sanciones y la cuestión es qué pasará si las sanciones se plantean como una herramienta para derribar el régimen o para causar daño a la población normal el riesgo que tienen es que sean contraproducentes como las de Irak que nunca derribaron a San Jose y no las de Corea del Norte que empobrecen tanto a la sociedad que identifican a quien pone las sanciones como alguien que te está causando daño entonces por ejemplo el planteamiento creo que fue el ministro de finanzas francés que a principios de este año dijo el objetivo es demoler la economía rusa pues me parece que deberíamos tener cuidado con eso porque efectivamente el objetivo es que tengan un precio esas acciones de Rusia es inaceptable este comportamiento muy bien pero una cosa en la que podemos estar de acuerdo es que parte del problema que tenemos ahora lo hemos heredado de la muy mala gestión que se hizo de la transición económica de la Unión Soviética al capitalismo muchas veces supervisada por economistas estadounidenses entonces que es que lo hicimos se hizo mal y se permitió un grado de sufrimiento y de dislocación social que no tendría que haberse generado y el resultado de que el proceso fue Putin entonces hay un equilibrio entre decir estas acciones tienen que hacer efecto está muy bien que lo hagan pero ojo con un planteamiento que sea bueno vamos a hacer una política de tierra quemada con Rusia Javi solamente la segunda pregunta muy rápidamente voy a responder a la segunda pregunta primero si por gobernación internacional entendemos como una especie de estado del mundo o hasta qué punto llegamos a eso yo diría complicado porque o sea que no realmente no depende de las instituciones que tengamos depende de cómo las utilicemos en realidad los estados de nación se crean contra los imperios que eran digamos asociaciones universales que agrupaban un montón de gente de distintas formas pero no serían asociaciones que hoy en día llamaríamos justas o buenas o democráticas entonces creo que tiene que ver con lo que hacemos con cómo utilizamos las instituciones pero me parece que hay una cosa muy importante que has mencionado y es que llevamos todo el rato hablando de crisis y yo hay una crisis que no veo una crisis que no es una crisis otra más no una crisis que no está que es no que ya no es una crisis que es la crisis de la imaginación y nosotros hasta ahora hemos tenido o hemos ido un poco como poco a poco hacia abajo los últimos 40 años de políticas de austeridad de individualismo etcétera en el que todo esto se iba acumulando pero íbamos cayendo poco a poco y nos costaba mucho imaginarnos una alternativa otra forma de hacer las cosas otra forma de organizar nuestros estados nuestra economía y nuestra política y creo como tú mencionabas que la economía dominaba muchísimo la política yo creo que eso ha cambiado estamos tan en crisis ahora mismo por todas estas poli multi super super crisis que hay que claramente la gente entiende que hay que cambiar que hay que transformar que no podemos continuar como estamos y esto es fundamental porque al final el ser humano está en crisis continuo esto es el estado normal lo importante es que estemos tomando acciones que estemos tomando conciencia y que estemos buscando otras opciones y creo que una idea clave que creo que deberíamos llevarnos es que todas estas están interrelacionadas pero esto es una buena noticia porque podemos trabajar en parejas al mismo tiempo y solucionando una ayudamos a solucionar la siguiente y ayudamos a solucionar la siguiente y creo que bueno las preguntas que han venido del público a mí me dan bastante optimismo de hacia dónde podemos ir y del cambio que se puede llevar yo os voy a pedir que para terminar me hagáis una intervención de como mucho minuto pero de verdad un minuto para que podamos irnos a descansar sobre un motivo por el cual debamos ser optimistas llevamos un panel hiper pesimista dadnos un motivo o vamos a dejar que nuestros congresistas se vayan a casa con un motivo por el cual ser optimista cara a estas relaciones internacionales y creo que hacemos si os parece Andrea, Javi y Jorge pues voy a voy a soltar una frase Napoleón decía que los buenos líderes tienen que tener pequeñas frases que son sentencias afiladas como cuchillos que llegan y que calan en la mente de las personas y a mí se me ha acabado de ocurrir una así que perdonadme si no consigo lo que me estoy planteando yo creo que el motivo para ser optimistas es que estamos relajando la barrera de lo importante y eso es fantástico cuando estamos hablando de Estados y estamos hablando en un contexto de soberanía estamos relajando la barrera de qué es soberano y cuáles son las cosas en las que solamente yo como Estado puedo actuar y no quiero que nadie se meta en mis cosas estamos relajando esta barrera en cuanto a por ejemplo lo hemos hablado el tema de la mutualización de la deuda antes era una cosa impensable y costó mucho convencer pero estamos relajando esa idea de que solamente de que esto Europa que nos tiene que meter estamos relajando esta barrera también en cuanto hablamos de crisis climática porque estamos empujando a instituciones a nivel global a que tomen decisiones que impacten a todos incluyendo a sus propias economías de manera negativa estamos también relajándolo a nivel cibernético a nivel tecnológico mejorando la cooperación internacional hasta que punto eso nos va a llevar a buen camino no lo sé pero al menos ese es mi momento de ser optimista Gracias Andrea Javi un motivo para que sea optimista Yo diría la guerra rusa nos ha permitido entender de verdad por fin que la mayor parte de nuestras soluciones pasan por Europa y ha reforzado en mi opinión mucho el papel de la Unión Europea creo que la respuesta de la Unión Europea ha sido bastante distinta a lo que hemos visto otras veces y eso me da razón para optimismo y lo que mencionaba antes no hay crisis de la imaginación no hay crisis de la búsqueda de cambio y eso es una muy buena noticia Jorge un motivo para el cual Yo es que estaba un poco pesimista y a ver es verdad el panel se llama un mundo en llamas pero es verdad que luego son los congresos del bienestar y es domingo entonces no quiero que la gente se vaya a empezar otra semana destrozada entonces bueno a ver cosas buenas lo he estado pensando la mejor que se me ocurrió era el robot ese que hace pizzas del que se habló ayer hace 80 pizzas en una hora eso me ha parecido como un dato maravilloso me gustaría mirar una hora como hace las 80 pizzas y luego ya pues algo tangible bueno tangible en realidad es absolutamente intangible pero que me parece positivo que es dicho así bueno parece poca cosa pero muchas veces la ausencia de cosas malas es en sí una cosa muy positiva lo que pasa es que no la percibimos como tal pero si miramos los últimos dos años que no ha hecho mal la Unión Europea bueno ha salido de la crisis del COVID más cohesionada ha dado una respuesta contundente a la invasión de Ucrania ha hecho estas cosas sí hay muchos desperfectos hay cosas que mejorar la cosa se puede torcer pero me parece que bueno hay retos inmensos por delante problemas muy difíciles bueno la crisis esta de la que llevamos hablando hora y media pero hasta ahora las respuestas están siendo bueno van en la dirección más o menos encaminada y la ausencia de haber cometido errores garrafales como los que se han cometido en otras crisis hasta el momento me parece bueno una cosa a la que aferrarse a la que tener en cuenta perfecto pues muchísimas gracias y de nuevo agradecer a la organización la invitación la verdad es que ha sido un placer para los cuatro estar en este en este congreso gracias por la atención un domingo por la mañana y creo que la conclusión que sacamos todos es que vamos hacia un mundo en llamas pero donde tenemos 80 pizzas por hora lo cual no deja ser un un motivo para ser optimistas muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos